Música Hola Ruiz, hola La Cardona Hola chulados de pelados Grandiosos eventos que hacen por ahí los Ruiz Muro Corpus Creste Un saludo para Don Abel Ruiz Y la señora Catalina Ruiz Dinastía Ruiz Muro Corpus Creste Música 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 Porque me da menos que des A la vida Muchos amados Pero solo una salida Ojalá tu santo Que me puedes olvidar Es el que está creciendo con una botella Para toda la familia